Tenemos inundaciones en este momento peligrosas y recuerda que los suelos están bien saturados, más en esta región de Puerto Rico, en el norte, en donde ayer se experimentó más de 10 pulgadas en algunas regiones, entre 6 a 10 pulgadas. Vamos a ver en qué pueblos es que tenemos esas alertas vigentes en este momento. Vea, más lluvia se va a estar acercando, este evento apenas inicia. Vamos a continuar con lluvia. Advertencia de inundaciones. Aguas Buenas, Bayamón, Cataño, Corozal, Dorado, Guaynabo, Naranjito, Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta, Vega Baja, hasta las 5.45. También tenemos advertencia de inundaciones que recién la acaban de emitir para Caguas, San Lorenzo, pero fíjense que la lluvia también se está moviendo para Sidra, Calle, y está lloviendo bien fuerte prácticamente en todo el este de Puerto Rico. También nos movemos al oeste, en donde más lluvia va a estar recibiendo estos municipios que tienen a esta hora una advertencia de inundaciones. Aguada, Añasco, Mayagüez y Rincón hasta las 5.15. Estas alertas se pueden extender porque más lluvia viene en camino. Vamos a continuar con esta precipitación, esta actividad que va a seguir por largas horas y se espera que ya durante la noche mejore para algunos sectores del oeste, pero el este de Puerto Rico y norte de la isla va a seguir con lluvia durante la madrugada, que eso es lo que preocupa. Aquí tenemos también otra advertencia de inundaciones. Esta vence a eso de las 4.30, pero también puede extenderse porque sigue entrando más actividad. Arroyo, Maunabo, Patillas, Yabucoa. En Guayama me han enviado fotos también y sí hay inundaciones en esa zona, aunque no hay una advertencia, por favor, precaución porque más lluvia va en camino. Podemos ver una imagen más amplia de la imagen de radar. Vea cómo para también Vieques se está lloviendo, en Lares se está cayendo bien fuerte, Maricao, Las Marías. Nos acercamos en donde la zona metropolitana tenemos varias alertas. Se está lloviendo para Comerío, Corozal, Vegabaja, Orocovis, también para el municipio de San Lorenzo, San Juan, Guaynabo. Me preocupa específicamente los municipios donde ayer llovió mucho. Por ejemplo, Dorado está en este momento bajo una advertencia de inundaciones. También Guaynabo, Bayamón. Esos municipios registraron inundaciones. Muchas personas tuvieron que ser desalojadas de sus hogares. Hoy es un día donde nuevamente se repite el panorama. ¿Y por qué se inunda con mayor facilidad? Porque los suelos están saturados. Llevamos una semana completa en donde no ha parado la lluvia y continúa. Y se espera que para mañana es que veamos una mejora de esas condiciones del tiempo. Sidra, Calle y Caguas. También para porciones del sureste. Vuelvo y menciono a Patillas y a Bocoa. También para Maunabo. Nos movemos un poco más hacia el noreste. Fajardo, Río Grande, Canóvanas, Luquillo. Para Ceiba, Nahuabo. Diegue se está con lluvia. Ahora nos movemos un poco más al centro de Puerto Rico. Lo que sé que también ha llovido, aunque... Ok. Ha llovido mucho a través de toda la isla. Sin embargo, donde sí se han visto los acumulados más fuertes fue en el norte y noreste de Puerto Rico. Pese a que en la zona de Utuado, porque muchas personas me han escrito del centro de la isla. Oye, para acá ha llovido un montón. Sí. Pero en comparación con las otras zonas, realmente ha sido muy, muy baja la cantidad en comparación. Porque claro, está. Está lloviendo fuerte en Hayuya, en Utuado. Y en algunos lugares se han tenido que abrir represas. Como por ejemplo, La Plata se notificó que estaban sonando las alarmas. Se estaban abriendo represas para poder controlar también los embalses. Por eso es que quizá hoy entré a la autoridad de acuerdos de alcantarillados comparando a ver si había aumentado. Y casi todos los embalses aumentaron, pero muchos tuvieron que abrirse con puertas para poder evitar cualquier desgracia con esos golpes de agua tan fuertes. Lares, San Sebastián, a esta hora está lloviendo. Fíjense cómo está ahora para Las Marías, en rojo. Igual para municipios superiores como Cabo Rojo, Hormigueros, Añasco, Rincón, en donde permanece también una alerta. Muchos de estas alertas se van a seguir extendiendo. Por favor, mucha precaución con las inundaciones. Hoy es un domingo para quedarse en casa, porque esto puede dar paso a deslizamientos de terreno. Tenemos suelos saturados, lo vuelvo y lo repito. Por eso, soy repetitiva, pero es porque realmente está pasando un evento de lluvia fuerte y hay que tener mucha precaución.